La estrella Bellas ilusiones Cenas lindas en familia Llenas de llantos y risas Doce humas, doce meses Compartiendo la alegría De la Navidad Veinticinco ya no suena De la Navidad Vuelven los que viven fuera De la Navidad Que no a todo el mundo llega Como quisiera Como quisiera Como quisiera Como quisiera Que la Navidad Sea igual para Oriente Que la Navidad Sea igual para Occidente Que la Navidad Traiga paz para este mundo Y para siempre Navidad San José está con María Las candelas encendidas Como todas nuestras calles Con brinadas que iluminan Carreteras, sendas blancas Otro año de esperanza Los regalos de los reyes De la Navidad Siempre amaneciendo al alba Penas lindas en familia Llenas de llantos y risas Doce humas, doce meses Compartiendo la alegría De la Navidad De la Navidad De la Navidad El 25 ya no suena De la Navidad Vuelven los que viven fuera De la Navidad Que no a todo el mundo Llega Como quisiera Como quisiera Como quisiera Como quisiera Que la Navidad Sea igual para Oriente Que la Navidad Sea igual para Occidente Que la Navidad Traiga paz para este mundo Y para siempre De la Navidad De la Navidad Que la Navidad Sea igual para Occidente Oh, 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 oh Que la Navidad Que la Navidad Sea igual para Oriente Que la Navidad Sea igual para Occidente Que la Navidad Que la Navidad Traiga paz para este mundo Y para siempre Navidad bajo la Navidad Sea igual para Occidente Sea igual para Occidente Y para siempre Que la Navidad Sea igual para torto